Tenemos una persona confirmada de COVID y 26 otras personas que están como casos directos, es decir, gente que tuvo contacto personal con el confirmado. Y de ahí, tres que tienen algún tipo de síntoma, por lo tanto, son considerados sospechosos y van a ser hisopados esta mañana misma para determinar si padecen, si tienen el virus o no.